Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como cada noche, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues vamos a continuar con nuestra serie de interactivos. Hoy es lunes y generalmente se suben las lecturas de exparejas cada lunes, pero en esta ocasión la vamos a subir el día de mañana, que es martes 25, que es cuando tú estás en casita, que seguramente estás desvelado. Y bueno, pues tal vez no tendrás ganas de salir y quieras ver la lectura de tu expareja. El día de hoy decidí hacer esta porque bueno, pues yo creo que no vamos a tener mucha audiencia. Las personas van a estar en los preparativos para su cena, en los preparativos de los regalos, de la ropa que se van a poner. Quiero que hoy te veas guapísimo, que te veas guapísima, que te veas radiante. Pero sobre todo quiero y deseo de todo corazón que estés lleno de luz, lleno de esperanza, sabiendo que todo lo que ocurre en nuestra vida es perfecto y que además el tiempo de la divinidad no es igual al nuestro. Así que si en algún momento en tus lecturas de exparejas o en tu lectura la que haya sido, te ha salido algo bonito y todavía no lo ves, espera, espera. En ocasiones las cosas no se ven rápido. Tú tienes que tener paciencia y tienes que tener fe. Sobre todo tienes que tener fe, tienes que creer que aquello que quieres va a suceder. Vamos a comenzar con nuestro interactivo. En esta ocasión la pregunta es, y esto es porque varias personitas que ya tienen tiempo consultando las lecturas de exparejas y que todavía no tienen esa reconciliación, que tanto anhelan, quieren saber si esa personita especial ha perdido el interés en ellas o en ellos. Yo te quiero comentar que esta lectura te puede aplicar si tú eres expareja y quieres saber si esta personita, bueno, pues sigue sintiendo todavía amor por ti, si tiene interés y conserva la pasión. Pero también te sirve si tú estás en una pareja estable y tú notas a tu pareja fría, si la notas distante. También te aplica si tú acabas de conocer a alguien y se estaba dando como que un clic entre esa personita y tú y finalmente esta persona no avanza. Entonces quieres saber si tu expareja, si tu pareja, sea cual sea la situación en la que te encuentres, tú quieres saber si esa personita especial ya perdió el interés en ti o aún lo conserva. Vamos a empezar tu lectura. En esta ocasión vamos a hacer cuatro opciones, tomando en consideración que son muchas las personitas que ven estas lecturas. Bueno, primero vamos a ver cómo está la energía de esa persona en el aquí y en el ahora. Vamos a sacar un arcano mayor que será nuestra carta guía y que nos dará muchísima información de si o no ha perdido la personita especial, el interés en nosotros. Vamos a sacar nueve arcanos menores que me van a hablar del pasado, el presente y el futuro de los sentimientos de esa persona con respecto a ti. Y por último te voy a sacar un mensaje de Lenormand y un mensaje del oráculo de Los Ángeles del Romance. Vamos a comenzar con tu lectura. Yo te voy a pedir de favor que no cruces manos, que no cruces piernas y todo lo vamos a hacer pensando en esa personita especial. A ver, piensa en él, piensa en ella. Si es posible, di su nombre completo. Míralo a los ojos. Mírala a los ojos, al centro de su frente y pregúntale. ¿Aún tienes interés en mí? ¿Qué es lo que estás sintiendo actualmente? ¿Por qué te noto frío? ¿Por qué te noto distante? ¿Por qué no me buscas? ¿Es que acaso ya no te interesa? Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Vamos a sacar tu arcano mayor Piensa en esa personita Opción 1 Opción 2 Opción 3 Y opción 4 Ya tenemos nuestro arcano mayor para cada opción. Ahora vamos a sacar nuestros 9 arcanos para cada una de las opciones. Son arcanos menores. Estos arcanos nos dan los detalles. ¿Por qué sí o por qué no ha perdido el interés esta personita? A ver, vamos a ver. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ahorita te voy a leer el fondo de todos los mazos que estamos utilizando para que tú tengas un mensaje general independientemente de la opción que elijas. Bueno, pues el mensaje general nos va a anticipar cuál podría ser el resultado de la lectura que estamos eligiendo. Aquí tenemos nuestros arcanos mayores. Vamos a ver cuál es el arcano que quedó al fondo. Aquí tenemos nuestros arcanos menores. Tenemos las cartas de los Shosem que me van a decir cuál es la energía general de nuestra personita especial. Vamos a sacar nuestra carta de los ángeles de romance para cada opción. Y también te voy a dar un consejo que es el que va a quedar en el fondo de la lectura. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4 y aquí está el fondo de la lectura. Ahora vamos a sacar tu carta de Lenormand. 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar nuestras esferas, esferas navideñas que nosotros los mexicanos colocamos en nuestro árbol de navidad. Son esferas que son tradicionales de un pueblito que se llama Chinahuapan, que está en el estado de Puebla, en México. Bueno, son esferas muy frágiles, pero muy, pero muy, muy, muy bonita. Vamos a ver, opción 1, esfera de color morado con velas doradas. Opción 2, esfera de color rojo. Opción 3, esfera de color transparente con flor de nochebuena o flor de navidad. Opción 4, esfera de color verde, como la esperanza, verde el color de la esperanza. Bueno, en lo que tú estás eligiendo y ves con cuál de las opciones te identificas más, yo te voy a decir cuál es el fondo de la lectura. El fondo de la lectura nos va a aplicar a todos, incluso a mí. Vamos a saber qué es lo que está pensando esa personita especial. Bueno, pues tiene la carta de la estrella. Y yo te diría que la carta de la estrella me habla de dos posibilidades, pero toda vez que estamos preguntando por ti, yo te podría decir, esta persona no ha perdido el interés. Creo que esta persona tiene un gran deseo de comunicarse contigo. Si tenemos duda de los sentimientos, bueno, pues la estrella nos habla generalmente de enamoramiento, de encantamiento, de situaciones muy positivas. La estrella siempre está después de una torre, lo que significa que a esta personita le gustaría tener un nuevo comienzo contigo. Pero la parte no tan positiva, y eso lo vamos a ver en cada opción, porque a un porcentaje de las personas que están viendo esta lectura, pues les podría aplicar que todavía esa persona en la que están pensando tiene enamoramiento, tiene encantamiento con respecto a ustedes y que quiere un comienzo con ustedes después de esa terminación o después de ese alejamiento. En el caso de que sea una persona con la que todavía no tengas nada, bueno, pues esta persona le gustaría un comienzo contigo, pero está saliendo de una terminación. Entonces tal vez sea el motivo por el que no está avanzando tan rápido. Pero en la parte no tan positiva podría ser que esta persona estuviera comenzando algo con alguien más. Entonces, bueno, pues ya sabremos los detalles dependiendo del conjunto de las cartas. Pero hasta ahorita, pues nos podemos quedar con la idea de que no, creo que sigue habiendo interés, sigue habiendo ilusión, sigue habiendo encantamiento, enamoramiento y sigue existiendo en términos generales el deseo de comenzar de nuevo a tu lado. Vamos a ver cuál es el arcano menor que nos quedó en el fondo de la lectura general. Tiene la carta del dos de espadas. Fíjate que esta persona con todo y que conserva la ilusión, con todo y que quiere un comienzo contigo, pues hay confusión en esta persona aún. Sabe que hay sentimientos, pero también el hecho de que me salga el dos de espadas y te digo todavía, esta es la lectura general. O sea, puede ser que te aplique, puede ser que no te aplique, puede ser que te aplique más esta que la lectura que te voy a hacer con la esfera, pero puede ser que en tu caso te aplique más la esfera que esta situación. Aquí yo te puedo decir que esta personita no es que haya disminuido el interés, el interés lo tiene, pero está confundido en este momento. ¿Por qué está confundido? En su vida hay algo a nivel mental, fíjate que es a nivel mental. Yo quiero que estés muy tranquilo cuando a nosotros nos aparece una confusión que está basada en un dos de espadas, porque la confusión, perdón, tiene que ver con la mente, no tiene que ver con el corazón. Aquí en la mente de esta persona existe una confusión con respecto a comenzar algo con alguien más o un proyecto nuevo o retomar la relación contigo. ¿Cómo está la emocionalidad de esta persona con respecto a ti? Pues tiene la carta de la fuente. Yo te diría que esta persona conserva la pasión, conserva, pues sí, conserva la energía, conserva el fuego que sentía con respecto a ti. Entonces yo te diría que no, no hay una falta de interés, pero creo que en la mente de esta persona, pues se está diciendo, bueno, continúo con mi vida hacia adelante. Comienzo algo nuevo con alguien nuevo en mi vida o comienzo algo nuevo con esta personita con la que anteriormente ya tuve un alejamiento. Y esta es una confusión que se está dando a nivel mental, pero a nivel emocional yo te puedo decir que hay sentimientos y hay pasión. Y no te estoy diciendo lo que quieres oír. Yo te digo las dos opciones y bueno, pues a algunos les va a aplicar en un sentido y a otros les va a aplicar en otro. ¿Qué consejo te dan los ángeles del romance? Te dicen que seas, que te liberes a ti mismo, que es tiempo de tomar el control de tu propia vida. Fíjate que cuando nosotros comenzamos a dudar si los sentimientos de una persona con respecto a nosotros están disminuyendo, pues estamos poniendo todo el poder de nuestra dicha, de nuestra felicidad en las manos de esa persona. ¿Qué nos dicen los ángeles del romance? Toma el control de tu vida, quiérete, cuídate, protégete a ti mismo, enamórate de ti mismo porque será esa seguridad y ese amor que tú sientes por ti mismo, lo que tú estés proyectando en los demás y lo que los demás comenzarán a sentir por ti. Vamos a ver aquí cuál es la carta que nos da Lenormand. Aquí hay un nuevo comienzo. Fíjate que ya si me sale la carta de la estrella y me sale la carta de la cigüeña, pues yo te diría que aquí no ha perdido el interés. Si hay confusión, si hay confusión, pero no es por falta de interés, es que hay algo nuevo que se ha estado atravesando en su vida o que se ha atravesado en su vida, pero por ti conserva los sentimientos, conserva la ilusión, conserva la pasión. Solamente que tú tienes que quererte a ti mismo. En el momento en el que tú te quieras a ti mismo y te pongas en primer lugar, esta cigüeña o este inicio se da de nueva cuenta. Esta confusión puede ser por un proyecto, puede ser por su familia y tú, o sea, entre entre su familia y tú, entre una nueva persona y tú, entre hay dos situaciones que se están contraponiendo para que él pueda tener o ella pueda tener un comienzo contigo. Y te repito, al ser espadas, las cartas, la carta que me está saliendo aquí, pues yo te podría decir que esta confusión no es sentimental, es una confusión mental. Es decir, me conviene o no me conviene continuar con esta personita que está haciendo la consulta en este momento. Vamos a comenzar con la opción número uno, que es la esfera de color morado. Te la vuelvo a mostrar para que veas qué bonita está. Y vamos a hacer a un lado las opciones que no vamos a leer por el momento. Voy a ponerles algo aquí porque se ruedan y como son tan frágiles se pueden romper. Permíteme un segundo, déjame ver qué carta es la cigüeña. Bueno, vamos a comenzar con la opción número uno, que es la esfera de color morado. Esta esfera de color morado, a ver qué respuesta nos va a dar. Vamos a ver primero que nada cómo está la energía de tu personita especial con respecto a ti. Tiene la carta del valor. Tú sabes que primero voy a acomodar las cartas y después de que acomode las cartas las comenzaré a leer para ti. A ver, aquí tenemos su energía en el aquí y en el ahora. Cómo está vibrando con respecto a ti en este momento. El arcano mayor es el mago. Mira qué carta tan bonita tienes. Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo está tu relación en este momento, cómo están los sentimientos de esa personita con respecto a ti. Vamos a ver cómo estaban en el pasado estos sentimientos. Tenemos la reina de oros. Tenemos el dos de bastos. Tenemos el siete de bastos. El seis de copas. Tenemos el paje de oros. El paje de bastos. En el futuro tenemos el tres de bastos. El tres de espadas. Y la carta del diez de bastos. Bueno, mira, yo te diría con las cartas que tienes aquí que no. No estamos hablando de una pérdida de interés. Déjame sacar las cartas. Mira, tienes además el sol por parte de Lenormand. Y la carta de los ángeles del romance te dice que aquí hay una gran química. Yo te diría que no. Esta persona no ha perdido el interés, pero se han dado algunas circunstancias entre ustedes que está haciendo que no te muestre ese interés de la manera correcta. Vamos a ver. Mira, en la carta de la energía que tiene con respecto a ti, tiene la carta del valor. Esta carta del valor me habla de que los sentimientos que tuvo por ti, que tiene por ti y que va a conservar con respecto a ti, son sentimientos fuertes. Son sentimientos que vencen la adversidad. Fíjate cómo estamos viendo ahí la flor que está saliendo de entre las rocas. Es un terreno totalmente hostil para una flor. Y sin embargo, la flor está creciendo aquí. Esto me está hablando de que los sentimientos de esta persona son fuertes y realmente no han desaparecido con respecto a ti. Pero qué es lo que pasa? Tienes la carta del mago y el mago me está diciendo esta persona no ha perdido el interés en ti, no ha perdido el interés en ti, tiene el mago, pero el grave problema que tú tienes con esta persona es que con todo y que los sentimientos son verdaderos. Tú estás lidiando con una persona que puede llegar a ser un poquito manipuladora, un poquito estratega. Acuérdate que el mago es un personaje del tarot que convierte la realidad o convierte, hace que las personas vean la realidad como él o ella quiere que lo vean. Entonces tú tienes el mago. Tal vez tú dices no le interesa, pero es lo que él o ella quieren que tú veas. El mago representa al hombre o a la mujer enamorada, al hombre o a la mujer apasionada. Aquí yo te puedo decir que los sentimientos son fuertes, que esta persona continúa teniendo sentimientos por ti, que tiene pasión contigo, que podría haber empezado algo por otro lado, pero los sentimientos con respecto a ti continúan vigentes. ¿Por qué? Yo creo que en un pasado, fíjate que estas son las cartas de tu pasado, en un pasado entre ustedes sería una relación estable. Yo te voy a representar en esta lectura como si fueras la reina de oros, independientemente del signo que tienes, porque es el único personaje de la corte que me está apareciendo aquí de reyes o reinas. Y bueno, yo te voy a codificar como la reina de oros. Creo que contigo en un pasado existió una relación estable. Tú le provocabas una gran admiración porque te ve como alguien que consigue todo lo que se propone. Eres una persona estable, eres una persona próspera. No obstante, creo que algo ocurrió que esta persona, y está muy relacionado con el mensaje que nos salió al corte, en el mensaje general, esta persona, con todo y que tuvo una estabilidad contigo, en algún momento se sintió indeciso. Tenemos aquí el 2 de bastos, y mira el 2 de bastos. En el tarot de los vampiros es una carta en la que vemos al personaje que aparece en ella totalmente paralizado. Está viendo atrás porque su pasado le sigue llamando la atención y quiere avanzar para adelante. Pero creo que en el pasado, cuando estuvo contigo, esta persona, con todo y que te admiraba, con todo y que tenía una relación estable contigo, pues su pasado le seguía llamando la atención. Eso hizo que en el pasado los sentimientos de él y la manera de comportarse contigo fuera hostil. Tenemos aquí un 7 de bastos, y el 7 de bastos es una carta de alguien que está muy a la defensiva. Estaba muy a la defensiva contigo porque no sabía qué hacer. Estaba totalmente paralizado. Regreso hacia mi pasado. Pudo haber sido una expareja, puedo haber sido, no sé, alguien que era muy importante para él de su pasado y ya no supo qué hacer y comenzó a comportarse hostilmente contigo. En este momento, como ya hay un alejamiento, yo te puedo decir que si en un pasado esta persona estuvo interesado en alguien anterior a ti, pues yo te diría que en este momento a quien está recordando es a ti. Esta persona tiene sentimientos por ti y fíjate cómo la carta que nos queda al centro es la carta del paje de oros y la carta que me queda al centro, que es la que está tocando absolutamente todas las demás, que es el centro de la lectura y por lo tanto es como la guía de toda esta lectura, me habla de que el interés se mantiene. El interés se mantiene que no te extrañe que muy pronto tú recibas un mensaje de esta persona porque en la posición del presente me habla de que si en un pasado añoró a alguien más que estuvo en su vida antes que tú, en el presente te está añorando a ti porque ahora tú también eres parte de su pasado. Te está añorando con sentimientos, creo que te está valorando, creo que se está dando cuenta de que cuando estuvo contigo no te dio el valor que tú realmente merecías y esta persona quiere comunicarse contigo porque está recordando esos momentos bonitos que tú le hiciste vivir y quiere de nueva cuenta tener un comienzo contigo. Entonces me parece que pronto recibes comunicación de esta persona, aun cuando no sea el tema del interactivo, pero me parece que pronto recibes comunicación de esta persona porque esta persona te está extrañando. Fíjate que aquí yo diría que contrario a lo que tú crees, aquí ha habido un incremento en el interés que no te está mostrando. En el pasado había admiración, pero yo no veo copas. Eso fue lo que hizo que le siguiera llamando la atención el pasado porque estaba contigo, había admiración, pero no había ninguna copa, había bastos, había pasión con respecto a ti y había una gran admiración. Pero en el presente, contrario a lo que tú crees, el interés se mantiene, se mantiene la pasión, pero también hay sentimientos. Ahora sí, ya hay sentimientos con respecto a ti. Lo que no valoró en un pasado, ahorita sí lo está valorando. Mira, esta es la carta del seis de copas y el seis de copas y todas las cartas de copas representan sentimientos, pero esta carta del seis de copas me habla de añorar. No solamente tiene sentimientos, sino que además te extraña, se da cuenta de que no te valoró, de que no comenzó de la manera correcta y se va a comunicar contigo y creo que se va a comunicar contigo para un principio. Lo que va a suceder cuando se dé esta comunicación es que se va a hablar de dejar el pasado atrás. Tenemos el tres de bastos. Tanto tú como él van a tener una conversación a través de mensajería, porque yo creo que es mensaje escrito lo que tú vas a tener. Van a plantearse dejar el pasado atrás y van a plantearse darle la espalda a este dolor que se creó en un pasado y luchar por la relación. Tienen aquí el diez de bastos y el diez de bastos al tenerlo como carta final, pero tener las cartas de Lenormand que me están cerrando la lectura, yo te diría que este diez de bastos en un futuro me habla de que la pasión persiste, de que ustedes van a decidir dejar atrás el dolor que ocasionó este distanciamiento y creo que entre ustedes van a luchar y van a trabajar juntos para poder rescatar esta relación. Lo peor que podían pasar ya lo van a pasar. Todavía les queda un camino muy pequeñito, pero todavía les queda un pequeño camino de agobio, pero no, pues yo te diría que aquí al contrario, lejos de disminuir el interés, creo que ha aumentado porque al principio era admiración, ahorita hay sentimientos y en un futuro yo creo que se plantea la posibilidad de tener un proyecto de vida dejando detrás este tres de espadas que es un dolor profundo en el corazón, dejando atrás esta traición o el que él o ella hubiera terminado la relación, luchan por esta relación con el diez de bastos y bueno, pues tenemos el sol y el sol me habla de que aquí hay sentimientos, todavía hay interés, se puede dar una relación comprometida porque aquí, fíjate que sí hay sentimientos en el presente, pero lo que está prevaleciendo en esta lectura es una gran química, una gran atracción. Si yo te dijera que estas cartas, bueno, tenemos aquí un diez de bastos y tengo la carta del valor que sería un equivalente a la fuerza, yo te diría que pues ustedes van a tener el valor y esta persona va a tener el valor para luchar por esta relación y para caminar hacia adelante juntos, porque aquí no se ha disminuido el interés y te lo digo de verdad con mucha sinceridad. Vamos a ver nuestra opción número dos. Coloco las esferas en un lugar seguro porque si se ruedan se rompen. A ver, vamos a ver, opción número dos que es la esfera de color rojo. Vamos a ver. ¿Cuál es la energía que sale? Tiene la energía de la lucha. Bueno, vamos a ver porque esta persona no es que haya perdido el interés, es que está luchando. Tiene una lucha interior muy fuerte porque está luchando contra sus propios sentimientos por no expresarlos y por no dejarse llevar por ellos esos sentimientos que tiene con respecto a ti. Vamos a ver cuál es el arcano mayor que te sale. La rueda de la fortuna. Vamos a ver, aquí está habiendo un cambio. Está habiendo un cambio, pero vamos a ver ese cambio de qué manera impacta el interés que esta persona está teniendo en ti o está teniendo en ti. Vamos a ver. La carta del pasado, tenemos el ocho de espadas, tenemos el cinco de espadas, tenemos el nueve de bastos, en el presente tenemos el caballero de oros, tenemos el cinco de bastos, tenemos el nueve de copas, en el futuro tenemos el rey de espadas, el dos de copas y el el as de espadas. Discúlpame, por favor, de vez en cuando cuando hablo mucho como que me falta el aire en los pulmones. Generalmente cuando una persona tose es porque está faltando aire en los pulmones, entonces los pulmones tienen que toser y si estoy dando una explicación que a lo mejor no es tan certera y tú eres médico y sabes más que yo, discúlpame, pero yo así lo entiendo, creo que me falta aire y por esa razón tengo que toser. Bueno, pues yo te diría que aquí tampoco se ha disminuido el interés. No, aquí no se ha disminuido el interés para nada, pero para nada, para nada. Ahorita te voy a explicar. Bueno, discúlpame, ¿cómo está la energía de esta persona? Tiene la energía de la lucha. Aquí vemos a un hombre que está cubierto de pies a cabeza con una armadura metálica. ¿Por qué está cubierto? Pues porque se está protegiendo, no quiere mostrar sus emociones. Esta personita por la que tú estás preguntando, que a mí me sale caracterizado aquí como un rey de espadas, es una persona fría, es una persona contenida, es una persona que considera que mostrar sentimientos es un signo de debilidad y entonces lucha por ocultar esos sentimientos y porque tú no te des cuenta, pero ¿por qué está tan armado? ¿Por qué está tan protegido? Porque se siente vulnerable. Cuando una persona está tan a la defensiva, se está protegiendo tanto es porque sabe que es vulnerable y sabe que lo pueden lastimar y esta persona lo está evitando. Si no te está mostrando emociones, si no te está mostrando interés, es porque esta persona está evitando a posta que tú te des cuenta de este interés que está teniendo. ¿Cómo fue, cómo fueron los sentimientos que esta persona tuvo en el pasado? Mira, yo te voy a decir algo. Tienes aquí el ocho de espadas, tienes el cinco de espadas y tienes el nueve de bastos. Esto me habla de que tú o él, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, tú sabrás mejor que yo tu historia, puede ser que tú le hayas puesto una gran barrera a esta persona para acercarse a ti. Entonces hubo un momento en el que esta persona ya no sabía ni qué hacer para poderse acercar a ti o puede ser que eso hubiera sido al revés. Aquí acuérdate que la historia puede ser en espejo, o sea, puede ser para ti, pero también puede ser para él o para ella. Te voy a dar una sola versión y tú la vas a acomodar y vas a decir, bueno, esto lo hacía yo o esto lo hacía él. Te digo, uno de ustedes dos estaba totalmente bloqueado, como que no dejaba al otro avanzar de la manera correcta, lo cual hizo que el otro, que puede ser tu personita especial que ya no está contigo ni del que estás dudando en este momento de los sentimientos que puede tener con respecto a ti, entrar en una gran depresión, se sintiera perdedor, se sintiera que estaba luchando demasiado y que finalmente no obtenía nada y comenzó a sentirse cansado. Comenzó a sentirse cansado porque tenemos aquí la carta del nueve de bastos. Era como si dijera, yo ya me esforcé, no encuentro la manera de avanzar, por más que me esfuerzo, por más que trato, por más que intento, esta persona no me deja llegar a él o a ella. Yo ya no sé qué más hacer, ya estoy totalmente bloqueado, no sé qué hacer, creo que yo ya perdí esta batalla, yo creo que ya llegó el momento de que suelte la toalla porque estoy cansado, porque estoy, pues ya estoy muy pesimista de lo que puedo lograr en esta relación, no creo que ya no puedo conseguir nada y será mejor que baje los brazos. Esto fue lo que ocurrió en el pasado. En el presente, yo te diría que esta persona, fíjate cómo tenemos la carta central, tenemos el cinco de bastos y el cinco de bastos está debajo del cinco de espadas que me habla de que aquí por esta depresión, esta personita, pues esta persona tanto se esforzó en el pasado que actualmente la carta que tenemos central y que es la que está tocando todo me habla de una lucha interior muy fuerte. Tenemos el cinco de bastos y el cinco de bastos siempre representa lucha, significa conflictos. Yo te dije, esta persona se está reprimiendo interiormente, hay una lucha entre su mente y su corazón por no dejarte ver lo que siente y esta misma la tenemos aquí. No son equivalentes estas cartas, pero el significado es muy parecido. Aquí hablamos de esta lucha de una persona que al sentirse vulnerable no quiere mostrar sentimientos y aquí tenemos un cinco de bastos de una persona que tiene una gran pasión que podría estar celoso, pero que no sabe qué hacer. Su mente le dice aléjate y su corazón le dice tú amas a esta persona, lucha por ella. Pero bueno, pues hay un conflicto en esta personita. Creo que en el presente esta persona está tomando alguno que otro paso para tener un acercamiento contigo. Viene muy lento, viene muy lento y bueno, finalmente creo que esta lucha que existe entre su mente y su corazón la va a ganar el corazón porque otra carta que tenemos en el presente pues es la carta del nueve de copas y el nueve de copas me habla de una persona que aunque orgullosa tiene sentimientos y tal vez no está haciendo nada o tal vez viene demasiado lento porque aquí tenemos al caballero de oros que me habla de lentitud y tengo el nueve de copas que es una carta que me dice tengo sentimientos, esta persona, en este caso tú, eres el deseo que yo siempre quise, el anhelo que yo siempre quise pero no sé qué hacer porque yo en el pasado luché y no conseguí nada. Entonces en este momento prefiero no hacer nada a pesar de tener sentimientos prefiero tomarme una que otra copa de vez en cuando prefiero tener aventurillas prefiero tener relaciones cortas pero no me muevo hacia esta persona. Sin embargo, yo te puedo decir que los sentimientos existen ¿por qué? Porque tenemos aquí un cinco de bastos y ese cinco de bastos me habla de una revolución interior es decir, le hago caso a mi mente le hago caso a mi corazón. Cuando una persona no tiene sentimientos cuando una persona no tiene interés cuando una persona no piensa en nosotros no se da esta lucha en su interior. Esta lucha en su interior se da porque hay un conflicto entre su mente que le dice no avances ya te cansaste ya no hagas nada y su corazón que le dice tú amas a esta persona pero es orgulloso se está conteniendo y esta lucha hace que no avance tal vez por eso tú crees que no te está queriendo o que ya perdió el interés efectivamente tener el cinco de bastos junto al nueve de copas aquí me habla el nueve de copas representa el deseo ese deseo físico ese deseo carnal y el cinco de bastos me habla de más personas ¿verdad? Entonces creo que esta persona podría estar teniendo relaciones que pueden ser intrascendentes con alguien más que pueden ser relaciones de corta duración en la que busca tener placer pero lo hace como una manera de contribuir como ayuda a su mente para no acercarse a ti para seguir reprimiendo sus emociones sin embargo acuérdate que esta carta que es la carta nueve de copas pues tiene después un diez lo que significa que esto no va a durar mucho el indefectiblemente cuando estamos viviendo en el nueve de cualquier palo de la baraja es decir estamos en un nueve de copas donde estamos en una en una posición de orgullo pues no vamos a durar mucho indefectiblemente vamos a tener que llegar al diez y el diez es decir suelto el orgullo y busco la plenitud con esta persona porque yo la amo a él o a ella en un futuro en un futuro efectivamente fíjate gana el corazón porque gana el corazón porque tenemos al rey de espadas y va a decir bueno como gana el corazón si el rey de espadas es mental si es mental en cualquier otro mazo del tarot pero no en el tarot de los vampiros en el tarot de los vampiros el rey de espadas es un rey justo es un rey que si se controla es un rey que no actúa tontas y locas pero es un rey que acepta que el corazón manda y fíjate como aquí la posición del cuchillo que está sosteniendo y que el cuchillo tiene que ver con la mente está hacia abajo y lo que está sosteniendo con mayor cuidado es una rosa que representa el amor por eso te digo esta persona tiene una lucha interior que va a ganar el corazón va a ganar el corazón porque esta persona lejos de olvidarse de ti al contrario esta persona sabe que tú eres su alma gemela que tú eres la pareja perfecta que estas relaciones que está teniendo en el presente para no buscarte son relaciones que no tienen un gran peso emocional y esta persona en un futuro te va a proponer un comienzo dejando el pasado atrás y comenzando ustedes van a tener una conversación pero no aquí hay sentimientos y déjame decirte que el arcano mayor que no te había leído me habla de que tal vez tú estás viendo todo muy estancado pero esta persona va a comenzar a avanzar esta persona está en tu vida por destino mira tenemos la rueda de la fortuna y tenemos el 2 de copas almas gemelas destino entonces ustedes están juntos por destino esto va a comenzar a evolucionar de ninguna manera te ha olvidado mira la carta de Lenormand que te sale es el caballero y el caballero me habla de ese hombre enamorado que va a venir a ti esta persona te va a volver a buscar tal vez ahorita no porque se está frenando y está luchando y está jugando al orgulloso y está jugando al perezoso pero la verdad es que aquí hay sentimientos y cuando esta persona regrese a tu lado los ángeles te dicen que es seguro amar dice abre tu mente y tu corazón y da y recibe la mejor de las energías porque aquí hay amor y es seguro que tú ames así que a mí me encanta que te haya salido esto en esta opción vamos a continuar con nuestra opción 3 voy a pausar la cámara vamos a continuar con nuestra opción número 3 que es la esfera de color transparente con la flor de nochebuena o de navidad vamos a ver cómo está la energía de esta persona con respecto a ti tiene la carta de la plenitud vamos a ver cómo se afecta esta energía con respecto a ti y tiene la carta de el emperador vamos a ver cómo no te voy a decir nada hasta que salgan todas las cartas vamos a ver en un pasado tenemos el rey de copas el siete de espadas el caballero de espadas el as de copas el caballero de bastos el diez de oros creo que aquí estamos en una relación que podría ser de dos hombres yo creo que bueno le aplica a todos independientemente de el del sexo que tú tengas o de tu preferencia sexual pero creo que esta lección esta opción está muy marcada para alguien que tenga una relación con alguien de su mismo sexo pueden ser hombres o pueden ser mujeres pero bueno vamos a ver vamos a ver es que aquí hay muchos hombres en esta lectura tenemos el caballo perdón el rey de copas tenemos el rey de bastos y tenemos el emperador a ver bueno mira qué energía tiene esta personita con respecto a ti tenemos la energía de la plenitud y la energía de la plenitud que sería un equivalente pues a unas de oros pues me habla de que la persona por la que tú estás preguntando ven ti todo lo que busca todo lo que necesita tenemos la carta del emperador y la carta del emperador como carta guía o arcano mayor me está hablando de que la persona por la que tú estás preguntando pues conserva el interés en ti yo te diría que todavía conserva el interés en ti pero es una persona que puede ser bastante orgullosa es una persona que puede ser bastante rígida bastante impositiva le gusta que se hagan las cosas como quiere cuando quiere a la hora que quiere quiere hacer su voluntad siempre esta personita en un pasado creo que a pesar de tener sentimientos esta persona contigo no fue tan es que puede ser en doble sentido o sea puede ser que haya sido tú o puede ser que haya sido él la persona que se comportó así pero el hecho de que tengamos un siete de espadas y un caballero de espadas seguido del caballero de copas del rey de copas me está hablando de que aquí había sentimientos pero uno de ustedes dos traicionó al otro uno de ustedes dos traicionó al otro tal vez iba y venía de la relación y cuando no estaba contigo estaba con otra persona y cuando no estaba con la otra persona estaba contigo porque esta persona era de idas y vueltas yo no sé al salirme estas cartas de tres personitas que son del sexo masculino yo estoy viendo que lo que podría haber pasado en esta situación es que pues alguno de las personas que forman parte de esta relación no acepta abiertamente su preferencia ante los demás esta persona por la que estamos preguntando que es nuestra expareja o que es esa persona que nos está interesando me parece que no es muy sincero con su entorno porque está ocultando esa preferencia sexual ante toda la galería se muestra como si fuera una persona que tiene una pareja estable y a mí me parece que la persona por la que tú estás preguntando podría estar en un matrimonio o podría estar en una familia tradicional es decir en el que hay un hombre y en el que hay una mujer y esa es la razón por la que contigo se ha portado en un pasado yo diría que hasta agresivo esta persona en un pasado pudo haber estado contigo teniendo sentimientos si tenía sentimientos pero y tú también tenías sentimientos por él o por ella pero a pesar de los sentimientos creo que se traicionaba a sí mismo y te traicionaba a ti porque no aceptaba los sentimientos de cara a la galería creo que en este momento esta persona está en una pareja en una relación estable con una persona de un sexo opuesto o tal vez con una persona de su mismo sexo pero con esa persona sí está teniendo una relación estable a pesar de que tiene sentimientos por ti y a pesar de que conserva buenos recuerdos acerca de ti creo que esta persona no es que haya perdido el interés el problema que yo veo con esta persona es que al ser una relación en la que estamos hablando de dos personitas del mismo sexo creo que el grave problema que se da aquí es que la persona por la que tú estás preguntando no acepta ante el mundo no acepta ante la sociedad el hecho de que está interesado en alguien de su mismo sexo entonces creo que eso es lo que está pasando en el caso de que no sea una relación gay en el caso de que no sea una relación entre personitas del mismo sexo pues estamos hablando de cualquier manera de una persona que te traicionó porque tenía un compromiso creo que iba y venía de tu vida y aunque te amaba y aunque tú le amabas esta persona no fue sincera contigo y no te dijo que él o ella estaban comprometidos y que tenían una relación estable con alguien más sin embargo yo te puedo decir el interés lo sigue teniendo tal vez a manera de recuerdo porque tenemos aquí el 10 de oros pero esta persona sigue teniendo sentimientos por ti a pesar de estar en una familia o en una relación estable y tradicional sigue recordando lo bonito que tú le dabas tú le dabas plenitud aquí hablamos de esta plenitud y tenemos el 10 de oros que la carta del 10 de oros es la abundancia en todos los sentidos es la plenitud emocional pero en esta opción yo te diría que no es que haya perdido el interés pero es como si esta persona hubiera aceptado el que no puede estar contigo por este compromiso o por esa falta de sinceridad con el mundo porque no quiere aceptar qué es lo que está sintiendo por alguien de su mismo sexo o de su mismo género y está dando por perdida esta relación la está dejando ir le está doliendo mucho le está doliendo mucho y bueno pues esta persona está dispuesta a tener paciencia y a vivir este proceso que él sabe o ella sabe que va a ser largo y que va a ser arduo porque quiere dejar atrás esta relación yo te puedo decir que esta persona no ha perdido el interés no es que haya perdido el interés pero es una persona que no es tan sincera mira tenemos la carta de la serpiente y la carta de la serpiente y tengo aquí la carta del siete de espadas esta es una carta bien negativa y si lo acompañamos del caballero de espadas pues te diría que es una persona que llega a ser hiriente con lo que dice que te llega a lastimar que con esas iras y vueltas también te lastima porque te genera incertidumbre que te traiciona que no acepta lo que siente y que en un futuro bueno pues te podría causar un dolor más grave porque está dejando ir aunque le duela está dejando ir pero al dejar al dejarte ir tú te vas a sentir perdido te vas a sentir abandonado vas a sentir que te traicionó y que te enterró esos diez cuchillos del que me habla este diez de espadas y bueno pues te va va a ser un proceso del que te va a costar salir si tú me preguntas de manera concreta ¿ha perdido el interés en mí? no pero es una persona que no es sincera y más que contigo no es sincero consigo mismo porque no acepta lo que realmente siente porque le importa mucho lo que piensen los demás sin embargo entre ustedes hay una gran pasión yo te diría personita que elegiste esta opción número tres que le des tiempo al tiempo que observes muy bien a esta persona y que pues le estamos cerrando con un siete de oros y el siete de oros es una carta muy positiva que me habla de que si tenemos paciencia si trabajamos arduamente pues podríamos recuperar esta relación pero aquí yo te invitaría a que analices a esta serpiente y analices este siete de espadas o sea si esta persona conserva la pasión por ti tenemos aquí en la carta central es el rey de bastos y el rey de bastos me habla de que esta persona pues tiene un gran deseo de encontrarse contigo de una manera íntima que conserva la pasión tiene sentimientos tiene bonitos recuerdos de ti pero es una persona que de cara a la galería lo oculta no lo dice puede ser que esté en un compromiso o puede ser que no acepte su sexualidad entonces bueno yo no sé qué tan conveniente para ti es estar con una persona que se traiciona a sí misma bueno vamos a continuar con la opción número 4 opción número 4 esfera de color verde la energía que te está saliendo es la energía de la soledad es una persona que está alejada de nosotros y tal vez de ahí sea tu inquietud de saber si esta persona conserva el interés o no en ti el arcano mayor que te está saliendo es la emperatriz si yo con la emperatriz te diría que no ha perdido el interés pero bueno vamos a ver qué nos dice en el pasado tenemos un 4 de oros una reina de bastos y un 4 de bastos en el presente tengo un 4 de espadas tengo un 2 de oros y tengo un 6 de espadas en el futuro tengo un 3 de oros la reina de copas y el caballero perdón el rey de oros a ver aquí yo creo que estamos hablando de una personita que está en pareja y aquí estamos hablando yo creo que de un triángulo amoroso puede ser que tú seas la esposa o el esposo o que tú seas el tercero en discordia y por eso sea tu temor si tú estás viviendo con él o con ella como pareja y tú eres la pareja estable bueno pues tú te asientes solo porque esta persona se muestra distante contigo tal vez por este triángulo que está viviendo si tú eres la personita que entró en la vida de alguien que tenía ya una pareja estable pues yo te diría que tal vez se está sintiendo a esta persona distante se ha estado alejando porque bueno obviamente tiene una confusión fíjate que con todo y que te voy a leer esto en orden pues la carta central que me está quedando es la carta del 2 de oros y el 2 de oros me habla de una persona que tiene dos opciones de hecho si tú ves esta carta pues es muy gráfica tenemos una carta en la que hay dos mujeres hay dos mujeres aquí entonces esta personita que pueden ser hombres aquí están ejemplificados o están codificados como mujeres pero pueden ser hombres lo que significa que esta personita pues está entre dos opciones la carta de la emperatriz me habla de que esta persona te ve a ti como su pareja perfecta o le gustaría que tú fueras su pareja perfecta pero creo que está en pareja con alguien más en este momento y que eso está haciendo que esté totalmente desequilibrado tenemos en esta en esta lectura tengo dos reinas tengo a la reina de bastos tengo a la reina de copas y tengo un caballero de oros perdón tengo un rey de oros a mí me parece que la persona por la que tú estás preguntando que bien puede ser hombre o puede ser mujer es de un signo de tierra o podría ser de un signo de tierra y tiene la característica de que es un hombre bien posicionado económicamente el hecho de que sea bien posicionado económicamente ha hecho que bueno pues lleguen opciones a su vida y que en este momento no sepa qué hacer creo que en un pasado esta persona podría haber estado muy cerrado a tener algo contigo o sí a tener algo contigo estuvo muy cerrado estuvo como que poniendo una barrera pero creo que finalmente la gran atracción que tú despertaste en él hizo que cayera en una situación pasional que pudo haber ocasionado el que se diera un distanciamiento con la persona que estaba siendo su pareja en ese momento él o ella se contuvo él o ella se reprimía pero creo que finalmente o tal vez tú eras quien se reprimía porque sabía sabías que tenía un compromiso sin embargo al final no pudieron contenerse y no pudieron ceder a la pasión que estaban sintiendo y creo que se dio un encuentro íntimo que además los dejó muy marcados porque fue un encuentro íntimo sumamente satisfactorio sumamente exitoso en el que no solamente hubo sexo sino en el que también se generaron sentimientos yo te diría que los sentimientos existen esta persona no ha perdido el interés con respecto a ti pero esta personita creo que forma parte junto contigo de un triángulo amoroso hay alguien más en su vida no ha perdido el interés por ti empezó sintiendo una gran pasión pero cuando se da este encuentro íntimo no solamente se da la pasión sino que se da cuenta de que es capaz de poder sentir algo más contigo en este momento creo que está sanando la situación que pudo haber tenido con su pareja la está sanando está tratando de encontrar el equilibrio y está manteniendo una distancia contigo pero esta distancia le está doliendo le está doliendo mucho porque él o ella tiene sentimientos y tiene fíjate tiene este seis espadas que me habla de alejarse con tristeza en la parte superior tiene un cuatro de bastos y esto me está hablando de que se aleja pero recuerda todo el tiempo esos momentos íntimos que pasó contigo y bueno pues creo que es lo que más extraña en un futuro creo que esta personita con todo y que va a estar en pareja creo que te va a volver a buscar creo que te va a volver a buscar y te va a hablar de que tiene sentimientos a pesar de que está en pareja pero yo creo que te va a proponer el que tú aceptes que se dé una relación contigo a pesar de tener alguien más porque tenemos un tres de oros y el tres de oros pues me habla de cooperación entonces yo creo que no es que esta persona haya perdido el interés lo que pasa es que en el presente está tratando de equilibrarse para sanar una situación con su pareja actual te está extrañando y en un futuro creo que ya no se va a seguir resistiendo pero no te va a ofrecer una relación pública aquí creo que esta persona no deja a la persona con la que está pero te busca te busca y te expresa los sentimientos creo que este rey de oros que en este caso es tu personita que puede ser hombre o ser mujer no deja su pareja pero voltea al amor porque aquí tenemos este rey de oros pero está volteando hacia la reina de copas y la reina de copas aquí ya no le insiste que está en pareja pero si la interpreto como energía yo te puedo decir que este rey de oros que es tan estable que es tan exitoso termina diciendo bueno yo quiero quiero no puedo dejar la estabilidad que me da mi pareja pero yo tengo sentimientos por ti entonces creo que te va a buscar y te va a proponer tener una relación sin dejar a la otra persona una relación de tres pero aquí yo te mentiría si te dijera que no hay amor esta persona si te quiere si logró llegar a enamorarse de ti lo que empezó de una manera muy pasional pues se ha convertido en amor te nos está saliendo la carta del perro esta persona si tiene sentimientos por ti no ha perdido el interés lo que pasa es que se mantiene alejado por esta situación que tiene con alguien más pero el consejo que te dan los ángeles del romance te dice recaptura el romance contigo mismo permite que tu juventud espiritual brille entonces pues esto es lo que tienen que decirte las cartas yo te mando un abrazo y espero que tengas una noche una noche buena muy muy bonita que recibas muchos regalos que des muchos regalos pero cuando hablo de regalos me refiero a esos regalos espirituales que dejan una huella en nuestro corazón y en nuestra mente por siempre los artículos que venden en las tiendas pues nos dan una satisfacción inmediata pero cuando el día de hoy por la noche te dé un abrazo tus seres queridos tu familia tus padres tus hijos tu pareja o incluso tu expareja porque hay que recordar que los milagros pueden pasar en cualquier momento y que tal vez hoy sin que tú lo esperes puedes recibir una llamada o puedes recibir la visita de esa personita especial pues yo espero que ese tipo de regalos sean las que lleguen a tu vida que encontremos sobre todo en esta opción a un hombre o a una mujer decidida a decir no quiero un 3 de oros no quiero un 3 de oros yo te amo te amo tanto que yo quiero que tú seas mi pareja y vamos a vamos a cortar con lo que tengamos que cortar eso te lo deseo de todo corazón muchísimas gracias gracias